La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Té mojada de mi temazo? Bueno, vas a brindarte. Gracias. Bueno, aporte, fotos chico... ¿Qué te brinda hoy? Fotos chico día de nieve... ¡Tac, tac, tac! En la habitación Hablabas en serio Solo era una broma Porque si realmente quieres que te lo haga Lo haré Será un La charanga tocaba una leve tonada La charanga tocaba una leve tonada La charanga tocaba una leve tonada That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good, good night Tonight's the night, let's live it up I got my money, let's build it up Go out and smash it, like oh my god Jump out that sofa, let's kick it on I know that we'll have a ball If we get down and go out and just lose it all I feel stressed out, I won't let it go Let's go way out, face out, I'm losing all control Fill up my cup, mazel talk Look at her dancing, just take it off Let's paint the town, we'll shut it down Let's burn the roof And then we'll do it again Let's do it, let's do it, let's do it Let's do it, and do it, and do it Let's live it up And do it, and do it, and do it, do it, do it Let's do it, let's do it, let's do it Cause I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I feel it That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Tonight's the night Let's live it up I got my money Let's spin it up Go out and smash it Like on my car Jump out that sofa Let's kick it off Fill up my cup Mazel tov Look at her dancing Just take it off Let's paint the town We'll shut it down Let's burn the roof And then we'll do it again Let's do it Let's do it Let's do it And do it And do it Let's live it up And do it 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 Buenos días sin de morgue Buenos días sin de morgue Todo está bien Y a todos nos gusta Que salga nuestro pueblo en televisión Estupendo Ahora Arrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr Gracias.